Ya está. Conozco la jungla muy bien. No tenéis nada de qué preocuparos. Pero no toquéis nada. Vamos a morir aquí. Vamos a por algo gordo, Dora. Una antigua ciudad hecha de oro. Para pata. Pero esos matones van a por ella. Consígue ese mapa. Solo tenemos que llegar primero. No hay por qué exagerar. ¡Quítalmelo, quítalmelo! Es un corte cuando un adulto llora. No sabes a dónde mirar. ¡La puerta se cierra! Buen trabajo, botas. ¡Corred, corred! ¡No! Vale, voy a dejar de sorprenderme por las cosas que sacas de tu mochila. ¡Arenas movedizas! No os agobieis. Perdóname. ¡Pat! ¡Arenas movedizas! ¡Arenas movedizas! ¡Arenas movedizas! ¡Fum pizas!